Estamos con Cholo, profesor de tenis de la escuelita Cholo Tenis y quería que me cuentes los horarios para el que quiera venir a acercarse a aprender tenis. Bueno, buenas tardes Juli, Víctor, que está detrás de cámara como siempre. Gracias por venir. No, quería contarles que empezó con toda la temporada. Acá estamos con los enanos. De lunes a sábado todo el día, así que no hay problema, porque empiezan las colonias y a lo mejor hay chicos que van por la mañana o por la tarde, así que tenemos horarios durante todo el día, incluido el sábado. Es para chicos y grandes. Clases grupales, clases particulares y como siempre hacemos encuentros, vamos a hacer campamentos y a divertirse, que es lo que uno busca. Contame un poco de los campamentos para aquellos que no saben y por ahí se entusiasman con la idea y vienen a aprender un poco tenis y después el campamento. Bueno, hace muchos años en distintos clubes que he trabajado es una idea muy linda. Se comparten con los padres, con chicos de Arrecife, que otra escuelita que tengo, y hacemos tenis, también natación y después el campamento. Ahora en diciembre vamos a ver si hacemos el primero y después durante todo el verano. Así que se fusiona la colonia también. Sí, estamos trabajando con Adriana, que trabaja muy bien acá en natación para ver si podemos combinar algunos días tenis y algunos días de natación. Lo interesante que estabas comentando es que enseñás tanto para chicos como para grandes y disponibilidad horaria, que es importante para aquellos que están ocupados y no pueden. Claro, por ejemplo, el adulto tiene distintos horarios. Hay algunos que tienen horarios corridos, otros paran al mediodía y otros a la tardecita. Así que no se preocupen por eso. Y al igual que los chicos, como te decía, algunos creen que si tienen colonia ya no pueden venir a tenis. Aún no se adapta de acuerdo al horario que les toca a la colonia. Bueno, Cholo, así que recordame los horarios, el tema de las inscripciones también, así que el que quiere se acerca. El horario durante todo el día me van a encontrar aquí en el club o el teléfono 2474-46-7950. Y yo te quería comentar, esta semana en la ciudad de Rosario, en el Club Gimnasia de Grima, vinieron cuatro profesores de la escuela de Rafa Nadal. Están dando clínicas para chicos y grandes en todo el mundo. Acá en Argentina lo hicieron en Capital, en Rosario y en Córdoba. Y bueno, tuvimos una jornada muy linda con profes de España y ahora vuelven en enero. Así que vamos a ir con algunos de estos chicos y grandes. Tengo muchos adultos que andan muy bien, así que vamos a pasar con los gallegos un día hermoso. Bueno, felicitaciones Cholo por la escuela y por esto de las clínicas que es muy importante porque van a aprender importantes técnicas de un grande como es Nadal. Así que felicitaciones por todo esto. Sí, uno siempre tiene el espíritu de seguir aprendiendo. Yo digo, por más grande que uno esté y haya hecho tantos cursos, siempre se va renovando, siempre se aprenden cosas nuevas. Así que nunca está de más, hay que aprender un poco. Bueno, gracias por venir como siempre, apoyándonos. Y es que está ahí atrás que venga a jugar al tenis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!